Vibresía en el supernado, en el softball Siento que cayó, no lo puedo evitar Siento que lo logro y me vuelvo a despertar Siento que cayó, no lo puedo evitar Muerto por dentro, sin intentos, me vuelvo a marear No sé qué pasa en esta ciudad El super está vacío, vamos a explorar Cajas vacías y productos sin facturar Rompí el paquete y aún no te puedo encontrar Me meto en tu paz, me meto en tu jardín Tu casa y el patio de atrás Me pierdo en ese labial Me meto y no entrometo lo que dije atrás Lo que dije atrás Capaz, suena bruto Yo me fumé los ductos y aún no me siento oculto Satifero cuando no se impulso Me lo impulso, yo no lo uso Sobre el lumino y lo colo y fruto Y lo colo y fruto Y lo colo y fruto Libres en el super, nadando en el subte Siento que cayó, no lo puedo evitar Siento que lo logro, no lo puedo evitar Siento que lo logro y me vuelvo a despertar Siento que lo logro y me vuelvo a despertar Siento que lo logro y me vuelvo a despertar Siento que lo logro y me vuelvo a despertar